Hace dos años aproximadamente, hubo una cifra para usted clave, fue ese 1,9%. Nosotros ganamos esa elección. ¿Qué pasó ahí, Enrique? Nosotros ganamos esa elección, nosotros cambiamos el panorama político, lo volteamos, fuimos a la campaña más corta de la historia de Venezuela, fuimos a 15 días de campaña electoral y volteamos, y ganamos. En aquel momento estaba planteado un escenario prácticamente de guerra civil en Venezuela, de violencia. Y yo soy un enemigo de la violencia, no creo en la violencia.